La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha madrinado la nueva Casa de la Juventud de Poblete en un encuentro con algunos de los jóvenes que disfrutarán de las instalaciones diseñadas para socializar y compartir juegos y charlas como si estuvieran en casa. La ministra, que ha estado acompañada por el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, la delegada de la Junta Blanca Fernández y el alcalde de Poblete, entre otras autoridades, ha abogado por aplicar la perspectiva humana en el futuro diseño de los edificios públicos de las ciudades. El usar de nuevo edificios que ya tuvieron otra utilidad, mejorarlos desde el punto de vista de eficiencia energética, de accesibilidad, es lo que hemos hecho con este centro de la Juventud donde el Ministerio de Vivienda ha hecho una aportación significativa. En un conjunto de 1.080 millones de euros que hemos invertido en el país para rehabilitar distintos edificios públicos que se suman a los 3.500 millones de euros con los que estamos rehabilitando también el parque de vivienda en España, porque otro de los problemas de la vivienda en España es que es un parque de vivienda muy antiguo que necesita de un esfuerzo muy importante de las administraciones públicas que lo estamos haciendo a través de estos fondos. Solo en la rehabilitación de los edificios públicos, en Castilla-La Mancha, el ministerio que dirijo va a poner en marcha 30 actuaciones por valor de 40 millones de euros. Una de ellas es en la que nos encontramos, esta Casa de la Juventud, en Poblete, otra muy importante a pocos kilómetros de aquí, en la capital, como es la restauración del antiguo Hospital del Carmen, tan querido por las personas mayores en nuestra provincia y que va a tener también una vida útil distinta al servicio de las administraciones públicas con el esfuerzo que estamos haciendo con el gobierno de Castilla-La Mancha para darle esa vida. Que es lograr que en Castilla-La Mancha los jóvenes tengan un lugar en el que ser felices. Y para ser felices, todos en general, cada uno de nosotros con independencia de nuestra edad, pero de manera particular los jóvenes, además de espacios de ocio, que son imprescindibles de compartir y de convivir, de relacionarnos y de socializarnos, necesitamos también realizarnos a través del trabajo y a través del empleo. Y en eso es en lo que estamos muy centrados en Castilla-La Mancha. Y estamos razonablemente contentos, porque este es en el momento de nuestra historia reciente, en los últimos 20 años, que más gente joven hay trabajando en Castilla-La Mancha. Que más gente joven ha tenido la oportunidad de dejar el desempleo, de salir de las listas del paro y de incorporarse al mercado de trabajo. El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, ha hecho hincapié en la importancia de la Casa de la Juventud para una localidad conocida como el Pueblo de los Niños, que ya han crecido y necesitan este espacio. Lo que queremos con este espacio es eso, es que sea un lugar de encuentro fundamentalmente, de convivencia y de ideas, donde surjan ideas. Puedes preguntarle a los jóvenes que quieren y muchas veces, no sé, pues no sé, esto es lo que entendemos que puede impulsarles a intercambiar ideas y a decir, ayuntamiento, esto es lo que queremos, queremos hacer esto, lo otro, y un ayuntamiento lo que tiene que estar es para poner los medios para que sus ideas se realicen. Pues esto es lo que pretende ser fundamentalmente este lugar. El Ministerio de Vivienda ha aportado 50.000 euros a esta rehabilitación de una línea de ayudas del programa Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales, que promueve buscar un nuevo uso a viejos edificios. En otro orden de asuntos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aprovechaba para culminar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, a abandonar esa oposición destructiva que propició el martes el voto en contra del principal grupo de la oposición al Gobierno al techo de gasto y la senda de déficit. El revés, lamentablemente, no es para el Gobierno. El revés, la afectación y el dolor es para los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que pudiendo hacer políticas públicas de inversión, en políticas de juventud, de infancia, de dependencia, de educación o de sanidad, pues no van a poder hacerlo por una decisión irresponsable del Partido Popular. Que 365 días después, el señor Feijó no se ha enterado de lo que ocurrió entonces en España. Y es que los españoles se expresaron con absoluta claridad en las urnas y le manifestaron un rechazo absoluto, como ahora también se está produciendo en otros países europeos, a la alianza PP y Vox. Y, por tanto, debería haber tenido tiempo en un año para reflexionar que eso fue lo que ocurrió en las urnas, que ese fue el resultado, la voluntad de los españoles. Y que, por respeto a España y a los españoles, debería abandonar esta oposición destructiva, que no da nada bueno, al contrario, daña a la ciudadanía, como es el caso de los acuerdos en el día de ayer, daña a la infancia, a esos niños y niñas inmigrantes que necesitan del apoyo de las administraciones públicas y que sólo aportan al debate público y al debate político odio, insulto y agresividad. Y eso, sin duda, no es constructivo para el futuro de España. Espero que no le hagan falta otros 365 días para darse cuenta de lo que ocurrió el pasado 23 de julio en este país. Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y secretario general del PSOE provincial de Ciudad Real, expresó a la ministra su disgusto porque el rechazo al techo de gasto significa que Castilla-La Mancha no podrá disponer de 120 millones de euros este año. Yo estoy un poco disgustado hoy, ministra, porque el que ayer el Congreso rechazara el techo de gasto va a suponer que Castilla-La Mancha deje de disponer de 120 millones de euros que podríamos dedicar a políticas sociales, a políticas de empleo, a sanidad, a bienestar social, a educación, en fin. Sería bueno que también, cuando se trata del interés general, todos los grupos políticos en el Congreso y en España fueran capaces de anteponer los intereses colectivos a los intereses particulares. Ayer no ocurrió. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha de manera particular, y los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, van a perder muchos recursos económicos. Aquellos que votaron en contra tendrán que dar explicaciones.